Viva el punto de amor en su agua y cura Pasa la noche poniendo, poniendo café Poniendo café, poniendo café Poniendo café, poniendo café Por la mañanita, poniendo café A mediodía, poniendo café Poniendo café, poniendo café 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 Poniendo coje, poniendo coje, poniendo coje 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 Poniendo coje Poniendo coje Poniendo coje Poniendo coje Poniendo coje moliendo cáncer, moliendo cáncer, moliendo cáncer, moliendo cáncer. Un gran pedra de amor, una tristeza, lleva el viejo cantor en su amargura, pasa la noche moliendo, moliendo cáncer. Un gran pedra de amor, una tristeza, moliendo cáncer, moliendo cáncer. Un gran pedra de amor, una tristeza, moliendo cáncer. Un gran pedra de amor, una tristeza, moliendo cáncer. Gracias, dime.